Hola, soy Leny Majo y si no me conoces www.lenymajo.com Les voy a hablar de algo que noté últimamente, sobre todo con el tema de la difusión del libro en México Que con la publicista tuvimos todo un tema bastante complicado Decir que uno es bruja como que causa un impacto un tanto diferente a que si uno dice witch en California Decir bruja en Latinoamérica no es lo mismo que decir ayana witch en Estados Unidos Y realmente yo tomo conciencia ahora, porque la verdad es que con la publicista voy a recampar Cuestiones como por ejemplo, anda a publicista del libro pero no digas que sos wicana Y el libro se llama Wicca y tal, o bueno, cosas así Entonces después de mucho hablar, ella me dice, no, pero como acá somos católicos, esa bruja tiene otra connotación Bueno, ahí es como comprendí un montón de caras de gente cuando yo en mi país, en Argentina Me dicen, y vos que haces, soy bruja Incluso una vez me sorprendió, porque una de las señoras que trabajó en casa ayudándonos con la limpieza Me dice, pero usted no diga eso, porque usted es re buena persona y re linda persona ¿Por qué se trata mal así? La verdad es que yo nunca tomé en cuenta Lo que uno hace cuando está sin hacer nada, un montón de tiempo sentado, las cosas que uno piensa Entonces dije, claro, yo podría decir que soy terapeuta floral, podría decir que soy escritora, podría decir que soy periodista Podría decir que soy licenciada en marketing político, podría decir 10 millones de cosas Pero digo que soy bruja porque considero que es lo más importante en mi vida Que es lo que más destaca en mi vida Es como que es el eje de mi vida Y aclaro que no prendo velas, no estoy prendiendo velas todo el tiempo Por eso yo digo que soy una bruja urbana Porque una bruja urbana para mí es la que tiene una gran sintonía Y está en un gran conocimiento para utilizar las hierbas, para utilizar las gemas Para tener muy anclado el tiempo circular, que es la base de la religión Hay videos que hablan del tiempo circular, remítanse a eso Hay videos que hablan que considero que uno no puede ser wikano y no ser brujo O sea que busquen en el buscador del canal y vean eso Volviendo a lo que estoy diciendo No podés dejar de decir que soy bruja, está claro Pero es como que... Es más, yo me siento hoy por hoy más identificada a decir Soy bruja que soy wikana A raíz de todo esto que veníamos hablando de las wikans que hay Y la verdad que me parece que el problema de ellos y allá Como yo también ya dije en un video Yo creo que ante todos somos brujos La brujería ha subsistido hasta la Inquisición Así que imagínense que a lo mejor el día de mañana ni wika nos llamamos Vaya a saber cómo nos podemos llegar a llamar Pero las brujas vamos a subsistir Ahora bien Otro punto que me parece interesante aclarar A raíz de una serie de mail que me están llegando Bruja no se nace Bruja se hace Para ser bruja hay que estudiar Hay que estudiar una serie de cosas que son muy importantes Independientemente además de la ética Que eso es lo que nos diferencia a los wikanos de otros brujos Para cualquier tipo de magia Hay que estudiar la que uno quiera La que uno quiera hacer Con la intención que uno quiera hacer Si uno quiere ser un buen brujo Y que los trabajos den resultado Hay que estudiar Porque si uno no estudia no va a resultar Si uno asadosamente agarra un libro de magia Y sigue la magia como un librito de cocina O mira un video de YouTube Y sigue un video de YouTube Se los juro sinceramente Si les resulta fue porque asadosamente Coincidieron las horas planetarias Las correlaciones o algo Pero todo trabajo mágico Tiene que tener una serie de intrusiones Personales que tienen que investigar Que están relacionadas con la persona Que se hace el trabajo mágico Eso es una regla Esto de que bruja no se nace Lo pude decir justificadísimamente Porque vengo de una familia de brujas Jamás he dicho que soy bruja hereditaria Porque si algo que me enseñó mi familia No es que yo te pongo la mano y sos bruja ¿Se comprende? O sea Por eso también siempre digo A ver Mi hija no va a ser bruja Porque es la hija de Lady Majo Si ella no estudia Que hasta ahora no ha manifestado mayor interés No estudia sistemáticamente Y no aprende una serie de cosas Que tiene que aprender No va a poder hacer magia No es que porque Porque yo le ponga la mano Antes de modir O por un chule O lo que sea Va a hacer magia No funciona eso Yo agradezco Las horas que dedicó mi abuela Porque bueno Gracias a ella Yo pude aprender un montón de cosas Ahora Realmente Estaba también el mí Que estaba predispuesto Y que me gustaba Y que me interesaba Mi abuela no era wicana Si era pagana O sea que siempre festejé Los solticios y los equinoccios Y el componente ético Siempre estuvo en mí Pero Obviamente que La magia que practicaba Era otra O sea Bruja se hace No se nace Y tampoco Este otro tema De que Porque soñé tal cosa Porque esto Porque el otro A ver Las brujas Generalmente Cuando soñamos Soñamos cosas que tienen que ver Con nuestra vida Pero como dice Loebri Cabo Que yo Me encantó Ponerlo Al principio De este libro Porque amo Esta frase Loebri Cabo Está siempre En todos mis lados Pero bueno No tenemos que olvidar Que al fin y al cabo Las brujas Somos criaturas humanas No solo seres Que encarnamos Compuesto de luz O algo que está En el astral Reímos Lloramos Sangramos Tenemos que aprender A vivir en este mundo Y no entre los mundos Por eso espero Que usen este material Con prudencia Y les sirva Para despertarles responsabilidad Porque solo los seres humanos Responsables Pueden ser brujos responsables Y solo los brujos responsables Son los que van a sobrevivir Esto lo escribió En el poder De Power of the Witch El poder de la bruja Que es de los 70 El libro de Cabo Que lo tengo Después se los voy a mostrar Porque voy a grabar Uno de libros Y voy a mostrar libros Que no son comunes Ahora bien A lo que voy Es eso No hay una visa car Una diosa car Como la visa Que me la paga la diosa O sea Yo tengo que ir A fin de mes Al banco Y pagar lo que gasté Median la gripe Que tengo hace un mes Y no logro recuperarme Y no ando prendiendo Velitas Que es ilógico Pedirle a la diosa Que me cude una gripe Entonces A lo que voy Si queremos hacer magia Hagamos la magia Con lógica Digo que soy Huica urbana O bruja urbana Por un tema De que básicamente Hay que adaptar A la realidad Que vivimos Yo quiero prender Una hoguera Acá en el jardín De mi casa Los vecinos Van a llamar A la seguridad A la seguridad A los bomberos Los bomberos Van a pagar la hoguera Y yo Una mágica Así que Yo intenté hacer unos videos Pero a nadie le interesó Así que Obviamente Que cuando Latinoamérica Está en condiciones De entender La coaching No tengo problemas Y les contaré Y les explicaré Y otro punto Es fundamental Y es necesario La preparación interior O sea Saber meditar Saber visualizar Saber integrar Todo eso Manteniendo Escudos Proctitodes Sabiendo Trabajar Con los chakras Totalmente alineados Saber Manejar La energía Tener Canales De energía Saber manejar Los reyos O sea Son un montón De cosas Más allá de De aprender Unas velitas Según nos dice Un libro Como una receta De cocina Entonces Estudien No hay problema Pero también Tienen que estudiar Un montón De otras cosas Que complementan Para que el trabajo Mágico Sea algo Que puedan llevar Adelante Entonces No es ningún secreto Los nivelungos Pueden estudiar En cualquier lado Manejo de energía Limpieza de chacra Meditación Visualización Hierba O sea Arbolestería Incluso Una cosa Que yo estoy Escribiendo En el libro De Wicca Día a día Si sos menor Y todavía no podés Estudiar Wicca Mientras tanto Podés estudiar Astronomía Arbolestería Cocina Un montón Un montón De cosas Que para cuando Llegue el momento De practicar La Wicca Ya estás preparado Y ganas tiempo Tienes como una Preparación Que te va a ayudar Pero bueno Es un consejo Que les doy La última Lo toma No lo deja Ahora ¿Soy bruja? Sí Orgullosamente Soy bruja ¿Soy bruja urbana? Sí Porque vivo En una realidad Que tengo que estar Integrada En la sociedad Y bueno Eso Y estén preparados Porque por ahí Eso es lo que descubrí En este último tiempo Analizando una serie De cosas que me pasaron Que cuando uno dice Que es brujo Tiene que estar preparado Ahora La verdad Hoy por hoy Prefiero ser bruja A ser Wicca Porque Los Wiccanos Nuevos No sé qué les pasa Que no vienen Por buen camino Y la verdad Que yo Yo en lo personal Decidí En esta No meterme En este colectivo No me subo Bendiciones Y ahora vamos a grabar Otro video